La policía de San Antonio expuso el lunes a dos presuntos ladrones de paquetes frente a las cámaras de los medios de comunicación como una advertencia para otros delincuentes. Las vacaciones son la época más activa del año para los ladrones de paquetes. El sitio web SafeWise, que revisa productos de seguridad para el hogar y analiza datos criminales del FBI, informó que solo alrededor del 6% de las víctimas de robo de paquetes recuperan lo que les robaron. Sin embargo, la mayoría de las víctimas logran obtener reembolsos o un reemplazo de parte de los vendedores o transportistas. Las entregas a domicilio son más seguras si se le notifica al comprador con alertas al momento de ser entregados o requieren una firma al llegar. Aunque las cámaras de seguridad en las casas son útiles, el sitio recomienda las cámaras con altavoces, sirenas y luces para ahuyentar a los delincuentes. En 2019, Texas convirtió el robo de paquetes en un delito con penas de prisión de 6 meses a 10 años. Y si un ladrón toma un paquete del Servicio Postal de Estados Unidos, eso es considerado un delito federal.